Poeta, ya soy un perro tristón, un gato vago que salta a arroir los huesos. Ya soy macho cabrio en celo, el hipster ignorante, el bebedor con éxtasis en la mente, el accidentado loco, ya soy el jardinero solo, el librero confundido y el lector pobre. No quiero ser poeta, prefiero que mi tumba diga otra cosa, alcohólico insolente, ornitólogo de fantasía, anarquista atropellado, cualquier otra cosa menos poeta. Ya soy músico de cárcel, espiritual de poca fe, heraldo de miseria, gorrión de voz drogada, un hecatombe de psicosis, ya lo soy, soy cualquier verbo aporreado, cualquier pretexto mentiroso, el que pactó con los enfermos de la banqueta, el que estrechó manos con el humilde, pero les aseguro amigos, que aquí en la pulquería y en cualquier parte, no soy poeta.